En entrevista, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Manuel Antonio Iturribarría Bolaños, señaló que hasta el momento se tienen contabilizadas 83 escuelas que ya han sido revisadas por los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de las cuales se han levantado 500 actas circunstanciadas a profesores que se negaron a responder las cuestionantes bajo el argumento que por acuerdo del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación no pueden dar la información. Tenemos casi 500 actas circunstanciadas que nos entregó el día de hoy el Inegi, en donde el 99.99 la respuesta del maestro al que se le fue a visitar es no podemos dar información por instrucciones del sindicato. No dar la información se tendrá que hacer el reporte de la Ciudad de México antes del 15 de noviembre, tenemos que cerrar el 15 de diciembre, se deja, el 15 de noviembre dejamos de entrar a campo, el 15 de diciembre se tiene que entregar la información a la CEP y la CEP determinará, como en el mismo caso de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, estamos en los últimos lugares de levantamiento del censo porque hay negativa de entregar la información. Cabe resaltar que el titular del YEPO anunció que el próximo 15 de noviembre es la fecha límite para levantar encuestas, por lo que el 15 de diciembre se entregarán los resultados a la Secretaría de Educación Pública. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.